La Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través de Emergencias Castilla y León 112 ha gestionado más de 750 incidentes diarios durante el primer semestre del año. El objetivo es garantizar en todo momento, en todo el territorio, cualquier sitio donde se produzca una respuesta acorde a la situación de emergencia que se plantea. Es decir, se busca la rapidez y la eficacia en la prestación del servicio y en la resolución de la emergencia producida. Siguiendo con el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha visitado el Monte Pinar de Navafría en el Parque Natural de Guadarrama por ser este un ejemplo de los 3.500 montes de utilidad pública que están gestionados de forma directa por la Consejería y las entidades locales propietarias. Es un equilibrio perfecto entre el aprovechamiento y el uso para distintos fines económicos y otros de disfrute de este maravilloso monte de Pinar Natural con la preservación del medio natural. Pensemos que estamos en una zona que tiene las máximas calificaciones internacionales europeas, en este caso, de protección de espacios naturales. Estamos hablando de una zona que es de Red Natura 2000, una zona que es un lugar de interés comunitario. La vicepresidenta Rosa Valdeón ha anunciado la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la disminución del 40% de las cuotas para participar en los programas de conciliación madrugadores y tardes en el cole. Se aplicará, lógicamente, este año, el año 2015-2016. Y dentro de este programa quiero también insistirles en que es una de las mejoras sociales que se han podido hacer en el marco del diálogo social gracias al Fondo de Facilidad Financiera, que, como saben ustedes, se destina íntegramente a las medidas sociales que se pacten dentro de ese acuerdo.